Hola amigos youtuberos les habla su amigo Anímense, ya todos los gamers saben que saldrá la película de Pixels, en cual se habla de videojuegos clásicos, sobre todo los de los 80, en cual esta película saldrá el famoso Pac-Man, todos adoran a Pac-Man, todos quieren a Pac-Man, todos usan a Pac-Man, todos saben que es famoso, todos saben que es divertido, y saldrá su creador que están viendo en pantalla, pero saldrá Adam Sanders que entrará a la acción. Pero vengo a decirles del top 17 de los posibles personajes de videojuegos que saldrá en la película, el top 1 de personaje posible de videojuegos es Mario Bros, ya queremos ver en acción al gran héroe de Nintendo, en cual podrá enfrentarse a Donkey Kong, el top 2 de personaje posible de videojuegos es Sonic, ya queremos ver correr a Sonic y que un chico diga ahí va Sonic, tal vez aparezca el Dr. Huevo para que se lo enfrente. El top 3 de personaje posible de videojuegos es Samus, ya queremos ver en acción a la belleza, hermosura y la chica linda de Nintendo, destruyendo monstruos alienígenas. El top 4 de personaje posible de videojuegos es los guerreros de Street Smarts, ya quiero ver que enfrenten a ese sujeto rudo peligroso y bien mala onda, que me mortificaba de niño. El top 5 de personaje posible de videojuegos es BG Jimmy de Double Dragon, ya quiero ver pelear y que derroten a los chicos malos de las calles del barrio de Tepito, y que saque el poder dragón, y no me refiero al dragón Shenlong. El top 6 de personaje posible de videojuegos es los soldados de contra. Sería genial, mega genial y rete genial que aparezca destruyendo aliens. En caso de emergencia pueden usar el truco de las 30 vidas, en cual si mi memoria no me falla es, arriba abajo arriba abajo izquierda derecha izquierda derecha A B A B y Star. Que bueno que mi vecino me paso este truco que me paso en cual llego a mi casa de la nada. Por poco nunca veo el final de este juego. El top 7 de personaje posible de videojuegos es el guerrero de Kung Fu. Ya quiero ver que de una patada y digan Outsu me dolió. El top 8 de personaje posible de videojuegos es los guerreros de Golden Axe. Ya quiero ver que usen sus espada, hagan magia y conviertan sus enemigos en piedras. Espero que no aparezcan esos sujetos rudos que aparecen en el primer nivel, en cual me mortificaban de niño. El top 9 de personaje posible de videojuegos es el Karateka. Imaginen que haga cosas Karateka y haga el efecto de la grulla de Karate Kid. El top 10 de personaje posible de videojuegos es las avestruces del juegos de Toast. Imaginen que Dan Sandern los use y vuele con ellos. El top 11 de personajes posible de videojuegos es el chico de aventuras en la isla. Ya se que va a hacer. De entrada llegara con una patineta. Haga trucos de acrobacias con la patineta al estilo Tomyak. El top 12 de personaje posible de videojuegos es los dragones de buble bubles. Imaginen que metan en una burbuja a Pac-Man. El top 13 de personaje posible de videojuegos es Arturo de Ghost and Goblins. Ya quiero ver en acción a este guerrero que lance las espadas. Espero que no aparezca la gárgola que no podía atinar con facilidad. Tampoco espero que no salga esos monstruos feos que no podían pasar sobre ellos. El top 14 de personaje posible de videojuegos es Throgen. Imaginen que esa rana os truya el tráfico y evite que no lo pisen. El top 15 de personaje posible de videojuegos es Cooberts. Imaginen que pase edificio por edificio y cambien de color. El top 16 de personaje posible de videojuegos es Little Mad de Punch Out. Imaginen que lance un golpe durusísimo al lado oscuro. Perdonable como el chavo del 8. El top 17 de personaje posible de videojuegos es el Monotoki. Imaginen que aparezca y vaya con Donkey Kong y lo enfrente. Espero que no salga esa mano que secuestra a su princesa. Bueno amigos ahí les dejo este video y comenten por favor. Pero ya pronto saldrá esta película y entremos en acción adentro de los videojuegos. Y nos vemos en el próximo video.